¿Qué es la ambientación? Que sé que tiene una hermosa presentación para con Eli ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, muchas gracias por venir Y bueno, la verdad muy contentos, muy agradecidos Y bueno, Talismán en Ruta, sí, es un equipo de dos Yo siempre digo que, bueno, ella es mi musa inspiradora Y es la que hace todo lo que no se ve Para que yo esté arriba del escenario Así que, bueno, es un proyecto de vida, de música Y yo voy contando historias Que son las historias de las canciones Que me fue inspirando Y bueno, también es una historia de amor Así que, este, eso Vamos viajando por Argentina Vivimos viajando en un camper, con un piano a bordo Así que nos gusta llegar a los lugares Que a veces no todos llegan Y nos vamos a tomar muchos años Para recorrer toda la Argentina Hasta lo más lejos posible Y conocer la mayor cantidad de lugares Teatro, gente Y filmar un poco, que es lo que hace también Eli Veo a Eli con la cámara lista y preparada Hermosa cámara también Eli, un poco también de lo que decía Martín Esta historia de amor Que a mí me gustaría que vos puedas contarnos un poquito más Y además de lo que haces Porque no solamente estamos hablando del piano de Martín Que es a lo que venimos en esta noche Pero también sé que sos una artista ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Buenas noches Sí, bueno Soy una historia de amor Nosotros nos conocimos en el Bolsón Hace unos tres años atrás Martín tenía una tienda de música Que se llamaba Talismán De hecho, de ahí el nombre Yo entré a comprar un violín Él estaba tocando el piano Cuando yo entré a comprar el violín Así que bueno Se hizo como una pausa cuando yo entré Y bueno, siempre decimos que fue como muy de amor a primera vista Porque automáticamente conectamos con Bueno, con este gran sueño Que tenemos los dos De salir a viajar Y de, bueno Expandir un poco el arte Y de ir conectando con las culturas locales Ir conociendo distintas personas Distintas filosofías de vida Así que bueno Fue como unir nuestras pasiones Y bueno, juntos armar Talismán ya en ruta Igualmente es una decisión muy importante Es decir, dejo familia Dejo amigos Dejo todo Y me voy de viaje Y recorro Y veo y observo ¿Qué es lo que dice tu familia Tus amigos En cuanto a esta decisión tan importante? Bueno, en realidad Yo creo que los vínculos Que verdaderamente trascienden No importa el lugar en el que estés No importa el tiempo No importa si tenés un contacto directo físico Sino que realmente se hacen sentir Yo tengo amigas con las que hablo todos los días Me levanto a la mañana y les escribo Ellas también nos van siguiendo en el viaje Pero es un vínculo totalmente fraternal Que va más allá de cualquier espacio Físico, digamos En el que podamos compartir Así que Y de hecho creo que los vínculos Se van ampliando Porque vamos conociendo personas Que tal vez La conociste hace una hora O hace un día Y sentís una proximidad Como si fuera de otras vidas Así que es como Otra mirada De cómo vamos armando los vínculos Y de cómo nos seguimos relacionando Con nuestros seres amados Martín, ¿qué tenemos que esperar Para esta noche? En cuanto al piano En cuanto a vos En cuanto a la presentación en sí Bueno, es un show Que Básicamente son Yo cuento cómo compuse las canciones Cómo me inspiré Muchas salieron de charlas con Eli Son temas universales también Algunos autoreferenciales Pero bueno Es una experiencia musical En la que La idea es que La gente Escuche la historia Y después escuche la música Y cada uno Va viajando Porque yo tengo la particularidad Que toco con los ojos cerrados Entonces Entro como en una Frecuencia Que Creo que todos entramos Eso es lo que nos va pasando Un poco En todos los shows Que venimos haciendo Así que Me gusta cuando termina el show Que se acerca la gente A decirme Me pasó esto Me pasó lo otro Hay gente a veces Que se le cae una lágrima Es bastante emotivo Y profundo Entonces la idea Es compartir eso Que generalmente Son siempre shows únicos Como que no hago siempre Un mismo show Tengo una lista de canciones Pero va fluyendo mucho Con lo que va pasando Cada noche Éxitos Y más ruta Para este talismán Chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video